Y vamos a mostrarle a todos ustedes lo que fue la jornada final, una jornada de integración que tenían las chicas de Academia Nivel 1 una vez que terminan el curso. Una especie de scouting con un catering en un lugar increíble, generalmente afuera, para que iban una producción al mejor estilo Nivel 1. ¿A dónde nos fuimos? Hasta el Hotel Tres Pircas de Huerta Grande. Aprovechamos para mandarle un saludo inmenso a toda la gente de allá y además a la gente del restaurante La Fontana que nos recibió excelente con un catering de primera para todas nuestras alumnas. Lo que sí viene, lo que le vamos a mostrar es su tercer cambio de look con lo que era el noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!